El significado es alma de luz, porque todos tenemos esa chispa que justo es la que contribuye a que este mundo sea un lugar mejor. Desde hace aproximadamente unos ocho años, dejé de comer cosas animales. De ahí empecé a hacer productos de repostería. Fue evolucionando hasta que se transformó en una línea de aderezos. Los productos para mí han sido siempre una herramienta de poder compartir el que es posible hacerlo. La alimentación influye sobre las emociones. Cada producto que hacemos aquí en Animalux va con la idea de que llega al corazón, a la conciencia, de poder llegar más profundo que solamente al paladar. Por eso es que elegimos usar ingredientes orgánicos, nada de origen animal tampoco. El tema sobre lo orgánico sería de las cosas más relevantes porque nos impacta a todos. Pocas veces nos ponemos a pensar sobre cómo es que las cosas que comemos llegan a nuestras mesas. Se deja a un lado la parte humana, la ecología, los animales y el ser humano. En nuestro país somos verdaderamente ricos. Tenemos un clima extraordinario, tenemos frutas, tenemos vegetales increíbles todo el año. Nuestros corazones, nuestra gente es de verdad hermosa, solamente que nos hemos ido creyendo algunos aspectos del progreso que nos han separado. Para mí es un verdadero placer poder seguir sirviendo a través de esto y de este camino, generando cosas positivas para la tierra, para ti, para los animales. Si nos quieren visitar, si quieren conocer más de cerca el corazón de las personas aquí, pues seguramente se llevarán una hermosa experiencia. Animalux está también a la orden. Pues aquí podemos recibirles con el corazón. No. 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 Gracias.